bueno como ya les habíamos platicado y andamos en la ciudad de puerto cortez visitando la familia vinimos a visitar a nuestras dos hermanas y a los cuñados a los sobrinos y puntualmente hoy pues ya que mañana pues partimos para santa bárbara el cuñado mi hermana y los sobrinos han tenido la gentileza pues de invitarnos a degustar una rica cena aquí en parrilladas orev aquí en puerto cortez en que barrio queda barrio copen pues ya ustedes pueden ver una rica parrillada y pues nos han dado de enganche unos unos churrascos que hemos estado disfrutando y ahorita pues ya llegó lo que es la la parrillada aquí está la sobrina con la otra sobrina la gualdina con la sobrina quixia moriel una bella niña que ya descubrió el mundo caminando nosotros pues vinimos acá a visitar a la familia y tenemos la suerte de haber llegado y ver a moriel empezando a dar sus pasitos ha sido de mucha alegría pues compartir esta semana con la familia estamos agradeciendo aquí al cuñado a mi hermana a los sobrinos que nos han traído acá verdad y pues lo mejor pero muy contentos de compartir en familia aquí está ariene muy feliz por acá tenemos a luz lee es mi esposa allá está rafael mi hijo aldo ernesto mi sobrino hijo de oscar allá está el el sobrino el sobrino daniel por ahí se encuentra enzo mi hijo acá está mi cuñado ramón martínez solís y mi hermana como yo digo la mera patrona de la familia enamorado verdad floridalma y cuñado quiere mandar unas unas palabras alusivas esta noche que estamos compartiendo aquí con con ustedes no pues primeramente darle gracias a dios por compartir estos momentos en familia verdad y solamente dios es el único que tenemos que convocarnos al agradecimiento a mí ya que esto para para nosotros una bendición amén que saludos a todos los que van a ver este vídeo y que bendiga la familia también enamorado y a todos allá en santa bárbara muy bien amén excelente cuñado muchas gracias y aquí pues se como les decía flor la hermana mayor la primera hija de doña gloria enamorado como digo como yo digo siempre la mera patrona va después de gloria flor la que pone la última palabra y la familia pero creo que eso lo digo también con el amplio sentido de la palabra porque nosotros siempre en la familia hemos respetado verdad hemos respetado la estructura que nosotros tenemos como familia la verdad independientemente de lo que de lo que hagamos cada uno de nosotros siempre hemos respetado digamos la jerarquía digamos de flor como hermana mayor verdad y siempre nos hemos mantenido hasta ahora pues en el caso mío yo ya 40 años y siempre hemos sido hemos sido los hermanos unidos y esperamos que así lo sigamos haciendo y seguir compartiendo momentos como estos verdad aquí con mi hermana con el cuñado con los sobrinos les estamos agradeciendo agradeciendo a ellos que han tenido la gentileza verdad de poder invitarnos esta noche esta noche 17 de abril del año 2021 y pues no más me resta desear un feliz provecho a toda la familia por aquí gracias ya se calmó esa bebé ya se calmó esa bebé ella es Kitsia Moriel aquí tenemos al gran Daniel Daniel Martínez enamorado aquí está el gran Aldo 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 saludo a alguien corrupto. Guzzly Rafael Saludos saludos Aquí está el gran Aldo ha sido un video para la familia gracias a Dios que nos ha permitido compartir ¡Gracias!